Tema número 4. Calidad y rankings. Las universidades viven realmente en una época de mediciones y comparaciones. Los rankings se interpretan como un reflejo de la calidad absoluta de las instituciones de educación superior, o por lo menos un modo creíble de cuantificarla, destacando que estos no deben ser el único método de evaluación de los sistemas de educación superior. No obstante, los rankings pretenden medir la calidad de servicios, programas, proyectos, productos, organizaciones e instituciones forzando la comparación entre diferentes instituciones, sistemas y la competición entre ellos. Los rankings convierten los datos de cada indicador en puntuaciones y a cada uno de ellos se les asigna un peso determinado en función de lo que consideran más importante los autores del ranking o del concepto de calidad subyacente. La ordenación dependerá de las puntuaciones obtenidas y las mejores universidades serán las que más cerca estén de los máximos valores. El ideal es que los rankings sean claros acerca de sus objetivos y grupos de destinatarios, reconozcan la diversidad de misiones institucionales, identifiquen las fuentes de información utilizadas y especificen los contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta que existen diferentes valores y creencias acerca de la medida de la calidad educativa. Acerca de los rankings universitarios, lo que constituye la calidad en la educación superior. Algunos de los rankings que se utilizan para catalogar las universidades son Primero, el ranking académico de las universidades del mundo. Su creación estuvo estrechamente asociada a la decisión del sistema universitario chino, centralizado a nivel estatal y con el objetivo de tener un modelo a seguir para el avance de la formación de científicos en China, siguiendo como modelo ideal el vigente en los países capitalistas más avanzados. Se trata de una lista de universidades en que se clasifican unas 500, que representan el 2% del total mundial. El ranking académico de las universidades del mundo es el único ranking de carácter internacional, que depende exclusivamente de datos obtenidos de forma independiente de las instituciones objeto de estudio y que no utiliza encuestas de opinión. Su diseño es exclusivamente investigador y es muy valorado por la calidad de sus datos, precisión y confianza de sus herramientas de análisis. Segundo, el Times Higher Education World University Rankings, realizado por la revista Times Higher Education, proporciona información relacionada con la docencia, la internacionalización, la innovación, la investigación y la repercusión científica de las universidades, a través de un ranking general y otro desagregado por áreas de conocimiento a partir de 13 indicadores. Asimismo, ofrece un ranking de universidades de menos de 50 años de antigüedad. El ranking THE recoge la información a través del análisis bibliométrico de publicaciones y citas en los últimos 10 años, dentro de cada una de las 6 áreas temáticas. Artes y Humanidades, Ciencias Clínicas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Biológicas, Ciencias Físicas y Ciencias Sociales. Y una encuesta online a académicos de todo el mundo, realizada por Thomson Reuters. Tercero, la organización británica QUS, World University Rankings, comenzó a publicar su propio comparativo de las mejores universidades a nivel internacional en 2009. Utiliza tres tipos de datos, encuestas online entre académicos referidas al prestigio de las instituciones, las bases de datos Scopus IV, para la información sobre la producción científica, ratios de recursos docentes e internacionalización extraída de las propias universidades, para tratar la calidad educativa. Cuarto, SIR, desarrollado por el grupo de investigación Simagola Five, es un recurso para la evaluación de universidades y de instituciones de investigación científica de todo el mundo, que genera información de rankings con el fin de analizar los resultados de investigación. Las instituciones participantes se seleccionan con el único criterio de que tienen que ser instituciones universitarias y de investigación con más de 100 artículos publicados e incluidos en la base de datos Scopus. Cabe resaltar que uno de los efectos más destacables de los rankings es la poderosa influencia que ejercen en las decisiones de los estudiantes sobre la universidad a la que deberían asistir y cuánto estarían dispuestos a pagar por un título de determinada institución. Los rankings se han convertido en parte del entorno institucional de la educación superior. Estos comparativos pueden ser una herramienta útil que ayuda a guiar el mejoramiento institucional. Si bien los rankings son un instrumento legítimo y útil en muchos aspectos, uno de los principales problemas está en la facilidad que tienen para simplificar la realidad y crear la impresión de que una universidad es mejor que otra, basándose en una serie de indicadores usados arbitrariamente para medir la calidad de las universidades. Los actuales rankings no suelen contemplar la responsabilidad social de las universidades y no contemplan la multidimensionalidad ni suelen analizar las asociaciones entre los indicadores, así como la implicación de otros factores externos. Sin embargo, permiten una mirada a los procesos de calidad educativa en la educación superior. ¡Gracias!